Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy sin voz todavía, estoy un poco enferma como ya saben pero estoy súper feliz porque hoy vinimos a la sierra de Madrid. Estamos justo en la frontera entre Castilla y Madrid y pues vinimos a hacer un poquito de ruta. No vamos a llegar a ningún mirador hoy pero sí conocí la nieve por primera vez. Así que si quieres ver mi reacción viendo la nieve por primera vez quédate en este vídeo. Yo no sé mucho de la nieve pero para venir acá lo primero que hice fue tener unos zapatos acordes porque el piso está nevado la mayoría o helado y te puedes resbalar y te puedes dar un golpe. Bueno familia, en esta zona casi todo el mundo viene en coche hasta ciertos puntos. Hay parking gratuito y luego pues ya vienen a hacer senderismo o recorridos en bici. Hay muchísima gente que viene solamente a caminar y les digo la verdad, el aire de aquí es totalmente distinto al de la ciudad. Se siente súper limpio y es verdad que no hay muchísima nieve porque esto viene siendo más hielo pero lo que es tanto bosque, tanta naturaleza te relaja muchísimo. O sea que es un paseo que aunque sea invierno es una maravilla. familia, pensé que no me iba a ver la nieve porque no íbamos a subir hasta la sierra pero miren esto estoy súper emocionada, o sea es poca nieve pero es precioso y aquí hay como un río también sin palabras, no puedo hablar. me trepalo es que es hielo es hielo está muy duro que dale con una piedra mira, pero es hielo es hielo a ver, para ponerles un poco de contexto a la gente que nunca ha visto la nieve viene siendo, ustedes vieron el refrigerador, la parte de arriba, la parte del congelador que tiene como una arenita, una cosita así y eso pues es lo mismo, hielo congelado es lo que hay aquí ahora mismo miren, encontré las viñitas y me las quiero llevar de recuerdo porque bueno es la primera vez que veo la nieve y pues también me recuerda muchísimo cuando estaba en Cuba que poníamos en la polita de navidad me recuerda a mi familia y me recuerda pues cuando era niña así que me la llevo de recuerdo también bueno yo todavía no sé mucho de nieve pero según sé esta está como bastante dura o sea es como hielo que lleva muchos días congelado acá y entonces no es la típica nieve que tú pisas y el pie se te va abajo ¿no? está bastante duro pero igual es nieve bueno chicos y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado para mí ha sido una experiencia maravillosa aunque creo que lo que conocí de nieve es una nevada grande que hubo y lo que queda pues es esa nieve congelada de días y días pero igual es maravilloso siempre que puedan venir a la sierra háganlo porque te recarga de energía y es precioso un besote y espero verlos en la próxima